¡Suscríbete al canal! Con mucho cariño, respeto y agrado para que usted nos acompañe durante una hora completa en esta subrevista social Encuentros VIP. Por supuesto, en esta ocasión les invitamos a compartir el interesante contenido que hemos preparado. Así damos inicio a Encuentros VIP. Sus méritos como militar, historiador y escritor le han permitido posicionarse en un sitial admirable y de respeto en los diferentes actores de la vida nacional. Creo que no es la posición la que hace a un hombre, sino el hombre es el que hace a la posición. Y sobre todo, tú tienes que dedicar con amor, tú tienes que entregar con amor todo lo que tú haces. Tú tienes que creer en lo que tú haces. Su vasta profesionalidad, amplios conocimientos y la gran virtud de luchar por los ideales de una nación, enaltecen su vocación de servir a la patria. No nos hemos limitado simplemente al quehacer del rigor de una sola profesión, sino hemos abrazado todo aquello que nos ha permitido poder llegar a los demás, poder ayudar a los demás, poder servir a los demás. El ministro consejero de la República Dominicana en Nicaragua, Juan Gilberto Núñez, nos habla de las satisfacciones que le ha brindado la vida en una conversación especial. Así mismo, en esta entrega, no se pierda de los eventos más importantes que se celebran en el país. También, no se pierda las imágenes fotográficas más elegantes del Brunch Marea, actividad social que concitó la presencia de diversas personalidades de la sociedad dominicana. Esto y más, véalo a continuación en la revista más interesante del fin de semana, Encuentros VIP con Yaira Cazó. Así es, amigos, de este se trata el interesante contenido que durante una hora completa vamos a compartir en esta subrevista social Encuentros VIP. Como hemos anunciado, en esta oportunidad hemos tenido el privilegio de compartir con todos ustedes un interesante diálogo con un verdadero historiador, escritor, ministro consejero y por demás, un gran propulsor de la cultura en general. Nos referimos a Juan Gilberto Núñez. Vamos a conocer sus inicios y su interesante trayectoria profesional aquí en Encuentros VIP. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Verdaderamente es un privilegio y honor encontrarme ante la presencia de un amigo, de un propulsor de la cultura en un sentido general y, por supuesto, un gran historiador de nuestro país. Juan Gilberto Núñez, bienvenido seas en Encuentros VIP. Buenas, para mí es un gran placer estar compartiendo contigo. Si tú crees que tienes la exclusividad de la alegría que te pueda producir el entrevistarme, creo que es más que compartida. Para mí es un gran honor, para mí me siento realmente... Es un día maravilloso y especial porque tú sabes el cariño que siempre te he dispensado, no solamente a ti, sino a tu padre, un ser muy querido, muy respetado por todos nosotros y que tú has sabido realmente poner en alto todas esas buenas enseñanzas que él tuvo a bien impartir. Así que para mí es el gran honor estar compartiendo contigo. Muchas gracias, Juan Gilberto. Definitivamente nos llena de mucha alegría tenerte con nosotros y hablar tantos temas interesantes que tienes en tu haber. Vamos a hacer un breve resumen de tantas cosas maravillosas que te han pasado por tu vida. Actualmente, Juan Gilberto, tenías el cargo de ministro consejero de la República Dominicana en Paraguay. Hablemos de esta importante posición. Bueno, luego de haber estado durante tres años y tanto en Colombia, en la misma posición y también como agregado naval, en noviembre del año pasado, su excelencia, el embajador de República Dominicana en el Paraguay, el doctor Don Marino Berigüete, solicitó nuestro servicio en esa nación. Para mí fue un reto importante comenzar, luego de haber hecho un trabajo que gracias a Dios se puede considerar que fue bastante óptimo y bastante bueno en Colombia, pues acepté ir a trabajar allá con su excelencia, el embajador Berigüete. Ahí hemos ya desarrollado una agenda cultural sobre todo, bastante interesante, trabajando, presentando al pueblo del Paraguay las bellezas y todo el potencial de nuestro país, de la República Dominicana, que es la política que ha tratado de implementar el señor embajador. Y también en la parte cultural, ya comenzamos con inaugurar allá el pasado año, a fin del año pasado, un monumento a Duarte en una de las avenidas principales de Asunción, que es donde está nuestro asiento, que es donde está nuestra embajada. Y estamos en el proceso de organizar una serie de actividades que ya la estamos desempeñando, ya la estamos llevando a cabo en la Escuela República Dominicana de Asunción. Allí tenemos una serie de eventos, de concursos, estamos en un proceso de remodelación de la biblioteca de esa escuela, y también presentación de exposiciones de artistas dominicanos. Es decir, estamos promoviendo también lo que es la parte del turismo para acercar más a ambos países. El Paraguay es una nación que queda entre tres naciones, entre tres países, no tiene salida al mar y añora mucho el poder disfrutar de las playas de la República Dominicana. Y precisamente es parte de lo que estamos haciendo allá. ¡Qué bueno! Y desde aquí te felicitamos por ejercer esta función con tanto ahínco, con tanta emoción, y por supuesto impregnarle el trabajo y la dedicación que conlleva uno encontrarse en una nación hermana. ¿Cómo evalúas tu vida militar? ¿Ingresas a la Marina de Guerra muy joven? Así es. Hablemos de esta experiencia en las filas castrenses. Bueno, ingresé, sí, ciertamente muy joven, a la edad de 16 años, a la Academia Naval. Luego pasamos a la Academia Militar Batalla de las Carreras, a hacer un año de infantería. Luego volvimos a la Academia Naval, donde tres años después nos recibimos de licenciados en Ciencias Navales. De ahí en adelante comenzó una carrera bastante interesante. Tuve la oportunidad, de lo que recuerdo con más orgullo, de haber estado trabajando muy de cerca con el almirante Iván Vargas Céspedes, que fue para mí un gran ejemplo de lo que es un caballero oficial, de cómo se debe manejar realmente la cosa pública con honestidad y con seriedad, con respeto a lo que es el tesoro de todos, que nosotros somos no más que fieles sentinelas y guardianes de cuidar eso. Debemos dar el ejemplo. Eso aprendí, claro, ya lo había aprendido en mi hogar, en mi casa. Aquí con él tuve la oportunidad de fortalecer más eso. También tuve la oportunidad de estar muy cerca a través de, con el doctor Joaquín Balaguer, en esos trabajos que realizábamos. También más adelante tuve la oportunidad de estar en los barcos, en algunos barcos de la Marina trabajando, haciendo los diferentes cursos que de acuerdo al rango debíamos ir ejecutando, debíamos ir completando para llenar los requisitos de carrera. Y así sucesivamente llegué a desempeñarme como asistente, presidente de la República. He trabajado también, tuve la oportunidad de ser el director de la Academia Naval, que creo que es la posición más importante y la que yo creo que todo militar siempre ha deseado. Yo tuve esa gran dicha y creo que tuve la oportunidad de demostrarle a todos los guardiamarinas, a todos los cadetes de la Marina y a toda la oficialidad subalterna nuestra, que realmente uno debe predicar con el ejemplo y que la vida solamente te da la oportunidad de escribir una sola vez en tu historia y que esa historia es para siempre. Que lo que tú hagas es lo que siempre se va a recordar de ti y que lo que tú hagas debe ser lo que siempre debe hacerte sentir orgulloso. Yo creo que mi paso por la Academia dejó una huella que más bien yo no debo hablar de ella, sino los subalternos que habrán de ser los futuros dirigentes, los futuros comandantes de nuestra Armada de República Dominicana. Así es. Juan Gilberto, tal y como señalas, has ocupado múltiples posiciones dentro de las filas castrenses en la Marina de Guerra. ¿Cómo te ha sentido de poder llevar a cabo y ejercer con tanta responsabilidad estas importantes funciones, como has citado asistente de ministros, también del presidente de la República, entre otras importantes posiciones? ¿Cómo te... ¿Cómo te vas? Me he sentido realmente que la vida me ha dado la oportunidad de hacer siempre algo más. Yo veo en cada posición la oportunidad de servir. Cuando yo te decía que fui asistente de un presidente de la República, te podría decir que tanto esa vez como cuando yo fui quizás el oficial de suministro de un buque, para mí ambas posiciones estuvieron realmente amasadas, con el mismo entusiasmo, con la misma voluntad, estuvieron cuidadas, con el mismo celo profesional, ambas, porque creo que no es la posición la que hace a un hombre, sino el hombre es el que hace a la posición. Y sobre todo, tú tienes que dedicar con amor, tú tienes que entregar con amor todo lo que tú haces, tú tienes que creer en lo que tú haces para poder hacerlo bien. Yo creo que he tenido la oportunidad de hacer mucho por los demás. Es lo que más me interesa y lo que más me importa en la vida. De suerte que no me he quedado solamente en las posiciones que he podido sentar dentro de las filas militares, sino que también he incursionado en el derecho, en la diplomacia, he sido profesor en universidades, he tenido la oportunidad desde hace más de 15 años de ser conferencista y estar llevando como un pregonero un canto de esperanza, una oración de esperanza a los jóvenes, a los adultos, a los niños sobre todo, que son la esperanza del porvenir, son realmente quienes aseguran el porvenir. Hemos estado haciendo a través de nuestra fundación, que tú conoces el trabajo, hemos hecho de entes culturales, hemos hecho de impulsores culturales, hemos tratado de hacer de la cultura realmente lo que es la plataforma en la que deben coincidir las voluntades y donde deben encontrarse las emociones de las personas, no importa la nacionalidad, no importa donde estén, para entonces en esa danza de esas emociones que es la cultura, entonces poder negociar, poder conseguir, poder aportar. Entonces no nos hemos limitado simplemente al quehacer del rigor de una sola profesión, sino hemos abrazado todo aquello que nos ha permitido poder llegar a los demás, poder ayudar a los demás, poder servir a los demás. Juan Gilberto, todo nuestro público que está disfrutando de esta conversación, evidentemente ve en ti una formación, un desarrollo, una verdadera profesionalidad. ¿Qué te hace tener unos conocimientos tan amplios en todo lo que ha sido la cultura, la historia, el amor a tu patria? Busco siempre tratar de hacer caminos todos los días nuevos, de empezar caminos nuevos, pero siempre con una misma meta. La meta es el desarrollo de mi pueblo. Yo pienso que al final de mis días, yo no quiero amasar riquezas económicas, sino culturales, de afectos, de bienestar común. Creo que lo que ha movido todo esto es la educación que recibí en mi hogar de niño. Mi madre, jamás olvido, siempre me invitaba y me incentivaba a que todo lo que yo hiciera, lo hiciera pensando en los demás, lo más pequeño se convertía en lo más grande, cuando uno lo hacía realmente con buena voluntad, cuando uno lo hacía con el corazón. Entonces, eso realmente es lo que marca esas inquietudes que yo he tenido toda mi vida, de querer estar al servicio de los demás. Yo no pienso como en nada que a mí me pueda favorecer de manera particular. Claro, yo soy padre, yo soy esposo, yo soy amigo, soy vecino, soy compañero. Siempre pienso en los demás, pero por encima de mi familia, y antes y después, y en todo, pienso en toda esa gente que está allá afuera. Cada vez que yo tengo la oportunidad de ir a una escuela por la frontera, o en uno de nuestros barrios, en nuestro país, donde esos niños están perfumados por ese aroma fuerte, ese sudor de juego, ese sudor de escuela, de 11 de la mañana, a donde generalmente no les gusta ir a algunas personas, porque prefieren ir a lugares donde el clima esté más favorable. A mí me encanta ir a esos lugares, y en cada uno de esos niños sembrar una semilla de esperanza, y hablarles, y hablarles con el corazón, y decirles lo que yo he hecho, decirles que uno puede, que uno puede realmente lograr sus sueños, si uno todos los días lo construye, que no viene a ti, tú tienes que ir a él. Entonces yo pienso que realmente esa búsqueda y ese afán, de tratar de compartir con los demás, y de tratar de ser para los demás, es lo que hace que realmente uno trate de perfeccionar lo más que pueda, cada cosa que uno hace. Una frase que ha alimentado muchísimo mi vida, y una frase que yo mismo tuve, la escribí, decía que cuando uno enseña lo que sabe, multiplica lo que quiere. Yo siempre he sabido lo que quiero, y yo sé que mucha gente sabe lo que yo quiero, y porque mucha gente sabe lo que uno quiere, a veces uno tiene que sufrir las embestidas de la tauromaquia de la vida, y realmente yo, mis oraciones más del alma para esas personas, a las que lamentablemente, a veces, el uno querer hacer las cosas bien hechas, el uno querer tratar de buscar, si no la perfección, la calidad, aquellas personas que se han sentido heridas, que se han sentido dolidas, y que se han sentido sofocadas, por esa hiperactividad emotiva, por esa hiperactividad que busca el bien común, que piensa en los demás. Yo me disculpo a cada momento, y lo único que le pido a Dios siempre, es mucha fortaleza y mucha elasticidad para poder soportar todas esas estocadas, y todas esas incursiones de los banderilleros, de todas aquellas personas que como si fuera, vuelvo y repito, el escenario de una corrida de toros, vienen el picador y te van clavando, y te van tratando de sacar, y te van tratando de desangrar. Pero, te cuento, me siento sumamente agradecido a Dios por la fortaleza que nos da todos los días, y porque todos los días nos hace soñar más, y porque todos los días el olor del sacrificio, el sabor del sacrificio, que es como sabor a cobre en la boca, uno lo saborea y uno dice, esto es como una vitamina que me da fuerza, y vuelvo y repito, yo sé a donde quiero llegar, y todo el mundo sabe a donde quiero llegar, y no es más que a tener una nación, realmente algún día, donde a través de la educación y de la cultura, podamos vivir sin esas brechas sociales, sin esos abismos, sin esas diferencias, donde a las personas se respete por lo que es, y no por lo que tienen. Claro que sí, evidentemente, hay una sabia intención en ti, de querer llevar a todo nuestro país un mensaje, que definitivamente debemos de amar a nuestra nación, eres un propulsor de la cultura, del arte, en sentido general, y eso desde aquí lo valoramos, Juan Gilberto. Vamos a hacer nuestra primera pausa, y tras la misma vamos a seguir conversando de tantos temas de interés, que tienes en tu vida, entre ellos, tus funciones, en una importante fundación, en la cual eres el presidente, así como también tus planes, edecans, tu vida como militar, y muchos aspectos importantes, que adornan tu vida como profesional, Juan Gilberto, ¿qué te parece? Me parece muy bien, muchas gracias. Claro que sí, a ustedes amigos, no se muevan, que en breve retornamos, con esta interesante conversación, Juan Gilberto Núñez, aquí, en Encuentros VIP. ¡Gracias por ver el video! La revista social más interesante del fin de semana, la puedes visualizar ingresando a través de nuestra página web, encuentrosvip.com.do Les invitamos a todos a que nos sigan a través de las redes sociales y nuestra página web, www.encuentrosvip.com.do Un encuentro VIP. ¡Yeah! Sí, sí. Gracias, amigos, a todos ustedes por continuar con nosotros compartiendo de esta grata e importante conversación con el historiador y ministro consejero, Juan Gilberto Núñez. Nueva vez, gracias por recibirnos en tu bello hogar, Juan Gilberto. Gracias a ustedes por engalanar realmente esta humilde morada con su presencia. Esta es tu casa. Gracias, Nueva vez. Eres actualmente el diseñador y director del proyecto Plaza Patrióticas Dominicanas. ¿Cuál ha sido el trabajo que vienes realizando a través de los años en esta posición? Bueno, a través de la Fundación Luzes y Sombras, que es una fundación que nosotros creamos hace casi 20 años para promover el arte y la cultura de la República Dominicana, para trabajar en la promoción y en realmente ayudar a los artistas de la plástica de la República Dominicana, involucrándonos en su quehacer, en todo su trabajo diario. Empezamos a hacer exposiciones, empezamos a hacer colecciones, presentarlas en diferentes lugares, garantizarle al artista que realmente no tenía que preocuparse por el tema de la venta de las obras. Nosotros empezamos a invertir en esas obras y nosotros corríamos con el riesgo de la venta o de quedarnos con ellas. Así fue naciendo y así fue desarrollándose el proyecto. Luego nos dimos cuenta de que esa forma que yo hablaba ahorita de esa hiperactividad de uno, de querer siempre ayudar y hacer cosas mejores, que no nos bastaba con la plástica y con simplemente el negocio de la compra y venta de obras de arte, sino que nosotros teníamos que hacer algo más. Entonces ahí nace el proyecto patriótico de cultura cívica, donde nosotros a través de la plástica, pusimos la plástica a disposición de la historia y de la educación cívica. Nosotros hacíamos colecciones sobre los acontecimientos más importantes de la historia de la República Dominicana, de suerte tal que cuando se fuera a escribir un libro se pudiera contar con un recurso visual que son obras de arte que recrearán momentos importantes del acontecer de nuestra historia republicana. Luego también quisimos llevar la plástica a la escultura, no solamente a las colecciones que contaran una historia, sino también a presentar al ciudadano en las calles, a aquellas personas, a aquellos hombres y mujeres que habían entregado sus vidas por el bien de los demás. Comenzando, por supuesto, con el más ilustre y el más grande de todos los dominicanos, que es nuestro padre de la patria, Juan Pablo Duarte, que creo que ha sido siempre nuestra gran inspiración. Me recuerdo, ahora viene a mi memoria, y me sonrío cada vez que tengo que hablar de esto, que alguien que yo realmente llevo en mi alma y en mi corazón, que es don Ramón Fon Bernard, que en paz descanse, que fue para mí un mentor. Él siempre decía, cuando alguien le preguntaba a alguien por ahí, muy querido, le preguntaba por mí, y le decía, ahí anda el pobre, con un busto de Duarte al hombro. Él se preocupaba porque yo siempre iba, y como tenía la oportunidad de estar siempre en contacto con él, con Karina, su hija, pues siempre Duarte lo llevamos no en el hombro, sino en el corazón. Entonces tratamos de desarrollar un proyecto que se llamó Plaza Patrióticas Dominicanas, donde todas esas personas que realmente habían brillado durante sus vidas, en el bien por los demás, en el bien colectivo, nosotros le dedicamos un espacio, no solamente en las calles de la ciudad de Santo Domingo, sino en el interior del país y fuera de la República Dominicana también. Hemos hecho ya una cantidad tan grande de plazas, de Juan Pablo Duarte, de Mella, Sánchez, de Luperón, de Manolo, Tavares, de Camaño, de Fernández Domínguez, de Lora Fernández, de todas esas personas que realmente, María Trinidad Sánchez, las hermanas Mirabal, sobre todo buscando que las personas tengan la oportunidad de verse cara a cara con una escultura, pero que represente realmente, que se premia, aunque sea muchos años después, cuando las personas se han entregado, cuando las personas han hecho algo importante por su nación. Eso es en lo que consiste el proyecto de las plazas patrióticas dominicanas. Sí, que conjuntamente se viene realizando a través, con los miembros de la Comisión de Efemérides Patria. Así es. Hemos recibido siempre el respaldo de la Comisión Permanente de Efemérides Patria, quien ha hecho suyo el proyecto nuestro. Y desde hace muchísimo tiempo hemos desarrollado esas colecciones que se llevan a cabo en los parques, que no solamente son los meses de fechas en el mes de la patria, sino durante todo el año. Vamos con las colecciones por todos los parques del país y también fuera del país, mostrando la historia visual y también escrita de Duarte y su trayectoria revolucionaria, por ejemplo, de la historia de la revolución de la restauración de la República, de la independencia de la República Dominicana, de la historia de la Trinitaria. Todo eso gracias realmente al empeño que la Comisión, a través del licenciado Juan Daniel Balcácer, han puesto en que realmente este proyecto llegue a toda la Nación Dominicana, a todos los rincones, en todos los lugares, porque es raro el parque donde nosotros no hayamos colocado una exposición con una historia por aproximadamente un mes o por 15 días. Es raro el parque, o sea, nos falta mucho, pero generalmente en casi todas las provincias del país hemos abarcado muchísimos parques y muchísimas plazas públicas. Juan Gilberto, evidentemente eres un propulsor del arte, de los valores patrios. ¿Cómo te sientes en lo personal de poder llevar a cabo estos importantes proyectos que no solo mezclan lo que son los símbolos patrios a través de nuestro Padre de la Patria, sino también tienen un proyecto de encaminar otros planes dentro de lo que es la cultura en general, a través de importantes artistas de nuestro país? Me siento realmente muy agradecido de Dios de haber sido un instrumento a través de mi inquietud, a través de mi hiperactividad, un instrumento del destino y de la vida. Yo a lo mejor no tenga muchos talentos ni tenga, a lo mejor, muchos brillos en otras cosas, pero la voluntad de uno querer hacer, yo creo que suma mucho y tiene mucho peso específico. Yo he tratado de leer mucho, he tratado de cultivar el espíritu, de enriquecer el intelecto, lo he hecho siguiendo siempre los consejos de mi madre, sobre todo, que nos motivaba mucho a la lectura, a tener siempre una buena relación, una buena amistad con los libros, porque eso le permite a uno hacer crecer el universo, de poder mirar desde otro ángulo y desde otra perspectiva, el comportamiento humano, las estrategias que a veces uno tiene de manera involuntaria que adoptar para poder sobrellevar la vida, para poder salir adelante. Yo pienso que Dios me ha dado esa oportunidad de poder mantener vivo el recuerdo de personas muy importantes que han hecho mucho, mantenerlo vivo en el corazón del pueblo. Yo creo que eso, ahora, por ejemplo, estamos inmersos en un proyecto nuevo en el que también vamos a enaltecer y vamos a llevarle al pueblo dominicano imágenes, esculturas de artistas dominicanos que realmente nos enriquecieron, nos alegraron la vida, nos nutrieron a veces con su canto no solamente social, sino romántico en ocasiones. Vamos a comenzar con una plaza que se va a llamar Plaza de los Artistas Dominicanos. Para eso estamos solicitándole al señor alcalde, don Roberto Salcedo, una persona muy querida, muy realmente deseosa de hacer cosas muy buenas por la colectividad, como lo ha demostrado siempre. Estamos en el proceso de solicitarle un espacio en un parque público donde podamos ir poniendo mensualmente un busto de esas glorias del arte dominicano. Pensamos comenzar con José Manuel López Balaguer por considerarlo una leyenda del arte dominicano. Pensamos seguir con La Espiga de Ébano, don Rafael Colón. Pensamos seguir también con recientemente fallecida Sonia Silvestre, muy querida Sonia de siempre. Y así sucesivamente, porque también los artistas aportan mucho realmente al crecimiento de los pueblos. Realmente los artistas aportan bastante a la consolidación de la identidad de los pueblos y de las naciones. Y así mismo, desde el año 1992, diriges lo que es la Fundación Luces y Sombras. Hablemos de la misma. ¿Cuántos años de trabajo definitivamente ha conllevado la misma? Luces y Sombras es el resultado de un sueño. Yo recuerdo que una vez un amigo muy querido, el general Soto Jiménez, me llama a la sazón, él era coronel, y me dice que necesitan hacer un busto de Duarte para ponerlo en la Secretaría de las Fuerzas Armadas, que me ocupara de eso, que buscara artistas. Así comienzo yo a involucrarme con los artistas de la plástica, ya de manera más directa, porque desde hace un tiempo ya yo estaba muy interesado en el tema, ya yo venía siendo coleccionista de arte, yo siempre creí mucho en las artes de la plástica y me gustaba si conseguía un pesito, invertirlo en un cuadro, en algún esculto, siempre tuve esa inclinación. Pero esto me dio la oportunidad realmente de yo involucrarme más de lleno en lo que era el quehacer y desde ese momento una serie de actitudes y aptitudes que yo tenía desde niño, habilidades con las manos, en el teatro, en la música, en la misma plástica pero de manera empírica, entonces la pude encaminar a través de esta fundación. ¿Por qué nace la fundación? Yo me di cuenta que realmente había una necesidad muy grande de que alguna institución auspiciara y patrocinara y realmente protegiera la producción de los artistas de la plástica. Un artista de la plástica que no tiene realmente la facilidad de poder curar bien sus obras, cocinarlas bien, de poder desarrollar su trabajo y hacer colecciones para después presentarlas. Es un artista que al final no se siente realizado. La necesidad hace que muchas veces los artistas tengan que ir haciendo obras y vendiéndolas de inmediato para poder subsistir. Entonces ahí es cuando yo me di cuenta que hacía falta una entidad que tomara a los artistas hiciera una especie de contratos con ellos que se relacionara. Entonces nosotros adquiríamos las colecciones completas y les pagábamos por adelantado a los artistas y le íbamos pagando según iban produciendo para que no tuvieran que salir a vender obras sino que se concentraran en madurar bien la obra y en hacer buen trabajo. De esa manera nace la fundación empezamos a presentar colecciones en la Casa de España en el Santo Domingo Country Club que a ambos clubes de los que soy miembro les agradezco muchísimo el apoyo que siempre nos dieron con este proyecto y tenían la oportunidad de ver sus obras acariciadas y valoradas y vendidas. Para ellos era muy importante ver cómo la gente se interesaba por su trabajo porque es muy triste por ejemplo a veces los artistas presentan exposiciones en galería luego de mucho sacrificio una colección puede tomar hasta dos años una buena colección de arte y al final lamentablemente hay un poco de cultura de no asistir a las galerías y lamentablemente a veces no van a la galería las personas y ahí están los cuadros solos los artistas lamentablemente sienten esa frialdad y eso no pasaba en los clubes realmente fue una estrategia nuestra mercadológica de poder llevar el arte a donde sabíamos que había un público seguro que eran los clubes y nos resultó muy bien luego ya empezamos a trabajar el tema de poner como decimos hace un rato poner la plástica al servicio del estudio de la historia también empezamos a hacer libros a publicar libros de historia bastante ilustrados recuerdo el primer libro que iba a publicar sobre la vida de Duarte precisamente tenía aproximadamente unas 300 páginas y cuando lo íbamos a publicar yo dije más de lo mismo para que voy a llevar un libro en un país donde no hay tanta cultura de lectura y es la realidad yo necesito hacer un libro que en sí mismo sea una pieza que la gente sea llamativo que la gente le guste realmente renuncié con esto a yo poder decir que hice una obra totalmente para intelectuales me alegro de haber renunciado a eso ¿por qué? porque lo que logré fue muchísimo mejor ya llevamos tres ediciones del libro Duarte en mi corazón de niño un libro bastante ilustrado un libro donde contamos la historia de Duarte con el rigor histórico sin juicios de valor puro y simple pero como usamos el recurso de las de las ilustraciones lo hace un libro bastante acogedor lo hace bastante atractivo un libro que realmente ha llegado a todos los confines a todos los rincones de la República Dominicana y que ha permitido que los niños los jóvenes y los padres todas las familias tengan el ejemplo de Juan Pablo Duarte en esta pieza el ejemplo que todos debemos seguir es decir que fíjense ustedes la importancia de poner la plástica a la disposición de la historia fíjense ustedes como uno no debe quedarse con los brazos cruzados a simplemente hacer un zancocho o hacer un pastel o hacer un sándwich con simplemente los mismos aderezos y los mismos elementos que los componen siempre hay que tratar de hacer algo nuevo y siempre hay que tratar que lo que uno hace realmente pueda ser más elástico pueda llegar más lejos pueda crecer más eso es lo que ha sido nuestro trabajo en la Fundación Luzes y Sombras bueno de verdad que lo valoramos y está de más decirte que cuente siempre con nuestro apoyo Juan Gilberto la vida te ha premiado con tres hijos hermosos Juan Diego Salomé y Miranda así es ¿qué quieres que emulen tus hijos? ya cuando tengan la oportunidad y la dicha tener un padre que le ha encaminado por el sendero de la educación y la formación tal y como en el día de hoy lo presentas tú ante la sociedad y ante tu familia esta formación que tienes que quisieras que tus hijos emularan de ti el respeto y el amor por su pueblo que todos los días de su vida le rindan culto a la humildad al trabajo le rindan culto a la voluntad que aprendan a ser entes de bien personas de bien que estudien mucho que lean mucho que se desarrollen como personas y como profesionales pero siempre para poder servir más a los demás y para que realmente no tengan que depender nunca de las inquisiciones producto a veces de la maledicencia de aquellos que conforman el ejército de los mediocres despiadados por demás tan desalmados que logran siempre lo que quieren y llegan a posiciones altas incumbradas desde donde con su frialdad a veces hacen que las personas tengan que sufrir realmente y ser víctimas de lo que ellos no pudieron hacer con talento y con preparación que nunca sean esclavos de nadie ni de nada que obedezcan a sus principios que escuchen el latido de su corazón siempre que no sigan hombres sino ideales esta mañana cuando estaba buscando las fotografías que me solicitaste para el programa yo me me sentí muy emocionado porque tratando de buscar fotografías por ejemplo mías con el presidente Juan Manuel Santos a quien quiero muchísimo y le agradezco muchísimo el apoyo que recibí durante mi estadía en Colombia diplomática por allá buscando fotos por ejemplo con el presidente Fernández que cada vez que iba por Colombia por ejemplo siempre le llevaba a uno un abrazo de amigo eso uno nunca lo olvida lejos de su patria y ver al presidente de tu nación afectivo cariñoso preocupado por su gente eso para mí no tiene precio buscando fotos así importantes de momentos importantes me encontré con una foto primero de donde yo estaba barriendo en ropa muy informal barriendo una de las plazas que yo había acababa de construir y me hizo sentir también porque porque me hizo recordar que yo soy un obrero de mis sueños que yo soy un obrero de lo que yo he tratado de ser pero me sentí más emocionado cuando buscando fotos encontré una foto de mi hija Salomé por ejemplo recogiendo basura en una plaza que yo iba a inaugurar un día en el Instituto Duartiano y me habían dejado solo no había llegado nadie y yo había ido con ella tempranito y ella estaba ayudándome sin yo haberle dicho nada y encontré una foto de mi hijo Juan Diego y mi niña más pequeña Miranda en una de esas de esos pabellones que yo hacía en la Feria del Libro que en uno de ellos gané el gran premio de la Feria del Libro en el 2006 o 7 y ellos estaban ahí encarnando papeles de próceres de la patria en el escenario que yo había preparado ellos estaban ahí sin que yo los entonces si tú me preguntas que yo quiero que emulen mis hijos ellos los están haciendo porque los hijos ven en sus padres y los imitan barriendo construyendo haciendo sin que les digan hacer sentir a uno orgulloso por ejemplo en el caso de ahora mi hijo se acaba de recibir de ingeniero en Intec Magna Cum Laude eso me hace sentir sumamente feliz pero en esas tres fotografías donde mi hija Salomé y mis hijos están trabajando Juan Diego y Miranda ahí está la respuesta ellos ya tienen el ejemplo ellos saben que su padre ha sido capaz de estar en las esferas donde están en las alturas donde están los presidentes y eso pero también saben que su padre ha tenido que barrer su padre ha tenido que vender mangos en algún momento de la vida su padre ha tenido que realmente hacer con callos una historia para poder contar no con tinta ni con colores ni con pinceles con callos para poder lograr y poder decir que uno es dueño de lo que ha hecho y que todos se lo debemos a Dios y al pueblo dominicano eres verdaderamente Juan Gilberto una gran inspiración de Dios un joven emprendedor con una gran voluntad de trabajo un abanderado hacia tu país y de verdad que yo en lo personal me siento satisfecha y orgullosa de compartir esta dominicanidad contigo de verdad que te agradezco esta hermosa oportunidad que nos brindas de poder llegar aquí a tu bello hogar y compartir parte del trabajo tan maravilloso que vienes haciendo a través de las filas castrenses en la historia en la cultura como también dentro y fuera de nuestro país de verdad que me siento muy agradecida de que hayas cedido a esta invitación que con mucho cariño y respeto te hemos emitido muchas gracias soy yo quien estoy agradecido y cuando comenzó la entrevista yo decía elogiaba realmente de ti tu procedencia de un hogar realmente de muchos valores eso siempre nos ha hecho encontrar en el escenario de la vida como hermanos y como amigos por eso siempre yo creo que estás aquí por el gran cariño que nos une yo cierro diciendo lo mismo yo creo que tú eres realmente el producto de un hogar que vale la pena de un padre que vuelvo y te repito mi almirante Caso Rincón entregó su vida a una carrera de las armas de mucha nobleza de mucha dignidad y yo creo que tú eres un orgullo para él porque has hecho de la comunicación realmente un puente que ha unido a mucha gente no solamente en el amor sino también en la alegría y has llevado realmente a muchos hogares de nuestro país un mensaje de que se puede cuando se quiere y cuando se cree así mismo muchas gracias querida amiga y hermana gracias a ti por tus palabras y nueva vez agradecida de ti de todo lo importante que has expuesto en esta conversación que sin duda alguna quedará plasmada en los archivos que comprenden encuentros VIP agradecida nueva vez muchas bendiciones bendiciones a ustedes amigos sigan con nosotros compartiendo el contenido interesante que cada fin de semana les ofrece su revista social encuentros VIP un saludo Música La revista social más interesante del fin de semana. La puedes visualizar ingresando a través de nuestra página web.